abogados abogados abogadas buenas noches buenas tardes noches bienvenidos a la sesión del día de hoy bienvenidos sean abogada ana que está presente bienvenida me escuchas me escuchas bien abogada todo bien espero que sí en cuanto tenga respuesta de mi abogada ok bien abogados en la sesión del día de hoy vamos a comenzar a la particularidad a la particularidad de los poderes de la federación ya en la sesión anterior hicimos el análisis en el análisis de esa soberanía por medio de los poderes de la unión artículo 41 constitucional que esa esa soberanía se va a a basar esa soberanía se va a expresar esa soberanía se hace presente a través o por medio de esos poderes de la unión del poder del poder central asimismo analizamos el artículo 49 que es el fundamento es el fundamento de la división de los poderes el artículo 49 constitucional en el que también analizábamos esa esa vinculación esa vinculación entre los tres poderes más con una con una base constitucional con un fin común con un fin lícito de gobernabilidad para nuestra nuestro estado nuestro estado llámese república mexicana también analizamos la cuestión de los porqués desde la fundamentación desde nuestra carta magna de nuestra forma de gobierno es una república federal federal representativa todas esas descripciones ya también lo lo abordamos en el artículo 40 constitucional en su chat en su chat de la sesión del día de hoy tenemos un link tenemos un link que es propiamente y específicamente un link de la cibergrafía de material cibergráfico voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla para que estemos en en la frecuencia ahí está poder legislativo poder legislativo de méxico este poder legislativo este poder legislativo se fundamenta se fundamenta en el artículo 50 constitucional su fundamento constitucional del poder legislativo en materia de fundamentación se encuentra en el artículo 50 en la sesión de hoy haremos un comparativo entre lo que nos marca la doctrina propiamente de una cibergrafía vigente y aplicable a nuestro estado y lo que nos marca nuestra fundamentación constitucional es decir hagamos un comparativo entre lo que va a manejar la doctrina los conceptos los conceptos propios que te maneja la 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 cibergrafía y por otra parte daremos daremos la fundamentación la fundamentación constitucional ok en ese sentido vamos a consultar esta cibergrafía tiene una duración de cinco minutos cinco minutos con 14 segundos cinco minutos con 14 segundos en ese sentido vamos a vamos a consultarla cinco minutos con 14 vamos a consultarla les pido que para para reanudar nuestra nuestra retroalimentación de la sesión de hoy consulten esta cibergrafía le daron le daremos un margen de 15 minutos de la sesión a efecto de lo siguiente ustedes la consultan la proyectan desde el link que lo tienen aquí en su chat y la 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 le dan el play completo la la escuchan la visualizan de manera completa paso siguiente le renuevan al origen al inicio y realizan un checklist es decir una la el resumen si esa es una palabra coloquial para ustedes pero en líneas discursivas checklist hago mi guión millonado de la cuestión que sea de mayor trascendencia las puntualizaciones no quiero decir que sea lo más importante porque al final la cibergrafía completa te va a abordar conceptos doctrinales importantes ustedes aprendamos que este sea nuestro proceso mental del día de hoy de lo importante encontremos e identifiquemos los el bien jurídico tutelado es decir el contenido principal para para identificó el contenido principal para poder también generar el complemento del contenido principal es decir resaltar el bien jurídico y de ahí su descripción ok son las 7 11 reanudamos reanudamos a las 7 a las 7 30 a las 7 30 para que reanudemos esta esta sesión con la retroalimentación constitucional y a su vez que nuestra actividad en su momento designada sea ese comparativo de entre la doctrina y la fundamentación ok en este momento yo doy una pausa la grabación para que ustedes acaten la instrucción y reanudamos nuestra sesión 7 con 30 minutos bien abogados reanudamos nuestra sesión del día de hoy voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla vamos a analizar el contenido del artículo 50 desde nuestro capítulo segundo el poder del poder legislativo artículo 50 y reitero está esta retroalimentación constitucional hará la comparativa con el contenido de la cibergrafía que ustedes acaban de analizar a efecto de que generen esa ese cuadro comparativo que en su momento ustedes realizarán como actividad de clase artículo 50 el poder legislativo de los estados unidos mexicanos se deposita en un congreso general atención aquí congreso general nosotros a lo largo de las sesiones en la propia doctrina nosotros hablamos del congreso de la unión es denominado congreso de la unión y que en este momento desde nuestra legislación aplicable lo que es nuestra constitución nuestra carta magna nos habla de un congreso general que se divide se dividirá en dos cámaras una de diputados y otra de senadores aquí puntualización función del poder legislativo la creación de leyes en un amplio sentido la creación de leyes basado en que en un proceso legislativo a través de un congreso de la unión hablando desde la doctrina un congreso general de manera propiamente fundamentada constitucionalmente y que homologamos doctrina con fundamentación en cuanto al nombre de cámara de diputados y cámara de senadores cámara de diputados representando a las a los ciudadanos y la de senadores representando a las entidades federativas a los estados nosotros nos colocamos en la sección primera es decir el artículo 50 contiene o propiamente dicho el capítulo segundo contiene secciones sección primera el que el artículo 50 es el artículo de fundamentación de base de origen de ahí que vamos a emanar una sección primera llamada de la elección e instalación del congreso este artículo 51 marcará cómo se elige cómo se instala la cámara de diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada tres años por cada diputado propietario se elige un suplente es decir si hablamos de fundamento constitucional del tiempo de gobernabilidad de un diputado es el artículo 51 que fundamenta que es cada tres años y aquí habla dice diputados que representen o diputados representando ciudadanía representando ciudadanos y que son representantes cada diputado es un representante de la nación aquí lo habla de manera general lo habla de manera absoluta nosotros somos quienes en las sesiones anteriores y a lo largo de este desempeño de la materia hemos abordado los niveles en tanto a la jurisdicción que va a gobernar los diputados federales gobiernan para todo todo el país toda la república mexicana los diputados y sesión en san lázaro los diputados en materia local para la creación de leyes estatales o locales son únicos esa 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 promulgación de leyes estatales es única por parte de los diputados y se son llamados diputados locales y se y sesionan en toluca entonces el diputado ya sea federal o local es representante de la nación representante de los ciudadanos de la nación reitero federales o estatales dice que se que van a va a durar en su cargo cada tres años es decir van a ser electos cada tres años y es en su totalidad en su totalidad se eligen cada tres años por cada diputado propietario se elige un suplente aquí hago una puntualización en materia política en materia de campaña electoral ustedes cuando depositan su voto en la urna en la boleta eligen en la boleta su candidato a diputado federal están votando o están eligiendo a su diputado propietario y así también en la boleta se contiene el nombre de su candidato diputado suplente ya sea federal o local en el artículo 52 encontramos la fundamentación constitucional de la cantidad cantidad o nomenclatura y cuantificación de cuántos diputados existen en el congreso la cámara de diputados estará integrada por los 300 diputadas y diputados electos estos 300 primeros diputados son electos por el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales esta esta primera parte de estos 300 son los que obtienen la la mayoría es decir esa mayoría relativa significa que son los que ganan la elección son los que los que obtienen el triunfo por la elección en el voto en el sufragio efectivo que es el voto estos 300 diputados van a reunirse con los 200 diputados y diputadas que son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales son aquellos llamados diputados pluris por esos diputados pluris la 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 ciudadanía los ciudadanos mexicanos no no los eligen ellos son designados es decir 300 son los que por los cuales y votas y 200 son electos pero de manera de por designación porque este este esta cuestión es más en el estricto sentido esto es este es la fundamenta fundamentación constitucional en el estricto sentido tendríamos que atender a el código electoral para que el código electoral emanado del artículo 52 es decir en en este en es como como legalidad principal el código electoral que explica a detalle cómo es el proceso de designación para representar proporcionalmente y a qué se le llaman las listas regionales y que son votadas en circunscripciones plurinominales esas votaciones reitero esos 200 diputados pluris no son electos en las urnas son designados a través de las autoridades correspondientes propiamente dicho en la cuestión de el código electoral entonces para efectos de nuestra materia tengamos en consideración que la cantidad de diputados que se encuentran sesionando son 500 300 electos por votación y 200 de manera plurinominal aquí encontramos el artículo 53 la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados aquí vamos a entrar como en las especificaciones semanadas del artículo que antecede a para esto para esto aquí te marca en el primer párrafo cómo vas territorialmente hablando vuelvo a llamar a nuestras primeras sesiones a los conceptos generales que ustedes ya tienen el conocimiento aquí está el otro elemento de el estado que es territorio si voy a gobernar que es que es este territorio población y gobierno efectivamente voy a elegir quién gobierne va a ser el representante de mí como ciudadana cuántos diputados reitero 300 por votación 200 por plurin aquí el 53 te va a marcar el elemento llamado territorio 300 como 300 y cuántos mexicanos somos no entonces para que nosotros de que llevemos el territorio a la praxis no es dividido por distrito electoral cuando tú votas en las urnas estás votando por el diputado federal del distrito 02 ejemplo estás votando por el diputado local del distrito 36 esos esos números de distritos reitero y vuelvo vuelvo a llamar al código electoral para que sea en lo específico a qué municipalidad donde tú habitas pertenece esa municipalidad a qué distrito es decir eso también lo tienes en cuanto a esos datos si los llegas a tener en tu en tu credencial de línea del elector ahí tú tienes tienes tú por ejemplo tu sección y también a través de la lista nominal puedes enterarte de a qué distrito federal perteneces y aquí a qué distrito local perteneces el 53 habla de los tres de los 300 de diputados que son por votación cómo van a ser distribuidos sus distritos en el segundo párrafo estos 200 diputados y diputadas plurinominales habla de que se constituirán cinco circunstancias electorales plurinominales acá las tienes uninominales porque es un diputado por cada distrito uni y los diputados pluris son por 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 representación proporcional en sistemas de listas regionales pero aquí estás hablando de una representación proporcional por eso es que puede haber dos diputados o es decir pluri dos o más diputados por cada por cada distrito o por cada circunscripción es ahí sí sí cambia la cuestión la cuestión de uninominal a la plurinominal conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo cada periodo reiteramos este cada tres años la ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones aquí al decir la ley determinará entonces estás hablando del código electoral aquí en el artículo 54 te va a dar las fracciones te va a dar con las especificaciones de los pluris aquí es importante el artículo 55 habla de los requisitos que se necesitan o que son exigibles ante la carta magna que es la constitución para que tú puedas candidatear o tú puedas ser alguien que pueda ser votado o electo como diputado fracción primera ser ciudadano mexicano por nacimiento esto es algo que te debe de llamar súper súper el conocimiento dogmativo porque para que tú seas un ciudadano que pueda ser electo por el por la ciudadanía debes de ser mexicano por nacimiento no así por naturalización las los asuntos políticos de méxico les competen únicamente a los mexicanos por nacimiento y esa es una 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 fundamentación constitucional los extranjeros tienen como prohibición el involucrarse en asuntos políticos del país aquí está la muestra de que para que yo pueda ser electo o pueda ser votado por los ciudadanos mexicanos debo ser mexicano por nacimiento y además de esto debo de estar en el ejercicio de mis derechos y se queda hasta derechos no te hace una especificación de qué derechos es decir tienes que estar en el ejercicio de los de tus derechos en todas las esferas de tu de tu desempeño como ciudadano mexicano tanto políticos como civiles como de ciudadanía todos tus derechos tienen que estar en el ejercicio por lo tanto y para que también aprendamos a hacer nuestros ejercicios nuestros procesos mentales por eliminación si habla de en el ejercicio entonces estás hablando de que ya he adquirido mi capacidad de ejercicio ejercicio de mis derechos para que yo tenga ejercicio yo entonces por eliminación o por comparativa debo ser mayor de edad debo de tener capacidad de ejercicio y esa capacidad de ejercicio la quiero a los 18 años establecido también en nuestras en nuestra en nuestro marco jurídico a los 18 años cumplidos yo tengo capacidad de ejercicio para celebrar actos jurídicos entonces aquí en el ejercicio de sus derechos por eliminación o exclusión es que soy mayor de edad más para que quede súper cerrado en la fracción segunda te dice que debes tener 21 años cumplidos el día de la elección si tú tienes menos de 21 años no tienes capacidad no tienes capacidad según la la coartación que te hace la fracción segunda si tienes capacidad de ejercicio porque ya tienes más de 18 pero en la fracción segunda te marca tener 21 años cumplidos el día de la elección es decir tener 21 años o más mayor de 21 años si menor de 21 años por lo menos al día de la elección no a la fracción tercera ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella qué significa este requisito fracción tercera para que yo pueda ser candidato a diputado ya sea federal entonces yo debo de ser originario de la entidad federativa si yo quiero ser diputada federal por el estado de méxico debo ser originaria del estado de méxico ojo aquí originario no significa nacido originario no significa vecindado significa que tengas o puedas tener esa esa comprobación de 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 cohabitación de origen en la entidad federativa tú pudiste haber nacido en otra entidad pero ser originario significa que la práctica de tus derechos civiles se haya realizado en esa entidad federativa más más no te marca la temporalidad en ese sentido más en la segunda en las siguientes líneas dice o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella vecino de esta significa que en el caso de los diputados federales tienes que ser originario de la entidad federativa y o te marca o o que seas vecino de esta en el caso de los diputados locales como los diputados locales se eligen por distritos y se va a los municipios debes de ser vecino de esta municipalidad ejemplo caso práctico el distrito 36 ha vuelto a ser redistrictado en la vigencia en el aquí en el ahora para las elecciones que vienen en el en el en el próximo a la próxima elección para presidente municipal diputado local diputado federal federal senadores y presidenta de la república el distrito 36 contiene la nueva la nueva indicación de qué municipios contempla entonces ejemplo puede ser de pozotlán huehuetoca teolo yucan en los municipios que integra el distrito 36 si yo voy a ser una candidata para diputada local entonces voy a ser la diputada local de esos de los municipios que intervenga o que abarque el distrito 36 mi mi origen o mi vecindad la puedo tener en tepozotlán pero entonces los de huehuetoca van a votar por mí aún si yo no vivo en huehuetoca pero soy vecina de esta entonces la constitución si te lo permite si la candidata para diputada local por mi distrito es de teolo yucan cumple la condicionante porque es vecina de tepozotlán y así sucesivamente no aquí en el siguiente párrafo te dice los requisitos para figurar en las listas de las circunscripciones electorales pluris que son los que votan aquí la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular que significa que cuando yo soy electa entonces yo ya tengo fuero diputada federal o diputada local más mi vecindad no se suspende yo aún cuando tenga un cargo público de elección popular lo que es un presidente municipal un diputado un senado un presidente de la república y cargos federales la vecindad no se pierde por el fuero que se adquiere se continúa siguiente requisito en la fracción cuarta no estar en servicio activo en el ejército federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección cuando menos 90 días antes de ella es decir esta parte final cuando menos 90 días antes de ella significa que si puede haber o que su origen del candidato a diputado puede venir del ejército o puede venir de alguna corporación policíaca o de la gendarmería que pertenezca el distrito con el cual él se quiere candidatear pero aquí te da la temporalidad cuando menos 90 días antes de ella es decir el de el funcionario porque al final es parte de una de una de una secretaría que es la secretaría de la armada de la secretaria de la defensa entonces él tiene que pedir licencia en el tiempo que marca la constitución para que pueda ser el candidato piden licencia se separa de su cargo cuando menos 90 días antes de la elección y aquí también había que atender el código electoral porque el código electoral también puede marcar una licencia de mayor tiempo por cuestiones de campaña tú no puedes hacer campaña política esté ocupando un cargo público entonces aquí también tendríamos que atender a la cuestión del código electoral pero lo que marca la constitución es que para que tú seas una un ciudadano mexicano capaz de poder ser electo no debes pertenecer al ejército federal ni mando mando significa un cargo de mando en la policía o gendarmería y esto marca 90 días en el artículo quinto no ser titular de alguno de los organismos a los que esta constitución otorga autonomía ni ser secretario subsecretario de estado ni titular de alguno de los organismos centrales descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección esta fracción quinta ustedes la pueden observar yo sé que siguieron la recomendación de atender las noticias de estar al tanto de lo que pasa en su municipio en su estado y en su país y en el mundo entero nosotros como abogados debemos estar enterados y actualizados de la del dinamismo social que prevalece a nuestro alrededor porque del dinamismo social surgen las actualizaciones de ley ustedes lo pueden observar cuando se tiene un gabinete por ejemplo en un caso real cuando se tiene un gabinete con un presidente de la república se tiene el secretario de gobernación y para la siguiente elección el mismo secretario que era con el presidente anterior hoy es candidato a senador candidato en este caso que estamos analizando candidato a diputado pero esto es por eso que ustedes en las noticias escuchan o se enteran que el secretario de gobernación fue separado de su cargo y que actualmente la secretaria la atenderá otra persona no te dicen expresamente en los titulares que porque pidió licencia o porque renuncia a su secretaría para candidatearse pero este es el motivo por el cual un secretario en funciones no puede ser candidato simultáneo por lo menos 90 días antes de la elección estás hablando de aproximadamente seis meses tres meses tres seis nueve entonces estás hablando de tres meses si estos tres meses coinciden con el código electoral se cumple la condición de lo contrario el código electoral marcará los tiempos para la licitación o separación de su cargo vuelvo a lo mismo tan no puede ser candidato para para diputado siendo mando de una corporación policía acá y tampoco como un funcionario público de la administración pública federal y aquí te lo marca federal más el el título de administración pública estatal también el código federal te marca que debes de estar en licencia o separado del cargo también lo marca en el artículo en la fracción quinta no ser ministro de la suprema corte de justicia de la nación ni magistrado ni secretario del tribunal electoral todo esto que marca aquí en el siguiente párrafo aquí también te lo marca no ser los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la ciudad de méxico no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo todo esto para 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 ser más genérico significa que ningún ciudadano mexicano con cargos en la en la cuestión administración pública federal también te reitero en la estatal tampoco ser titular o funcionario público de otro poder de la nación que en este caso en el que estás observando en pantalla es el poder judicial un impartidor de justicia en función no puede ser electo porque entonces se cumpliría la condición antes de eres juez y parte y eso está eso no está dentro no está legalizado nuestro marco jurídico obvio también es que el gobernador del estado y la jefa de gobierno de ciudad de méxico no pueden también así de manera simultánea o durante su encargo ser diputados entonces ahí sí deben separarse definitivamente de sus puestos aquí lo que sigue de los requisitos no ser ministro de algún culto religioso aquí esto lo marca de manera enfática la fracción sexta no ser ministro ministro de algún culto religioso esto por prevalecer la libertad de culto y expresión más el código electoral también tiene especificaciones en cuanto a que si sí lo eres si lo eres sabías que habrá que ser hacer la separación o lo marca el código electoral de qué manera se puede atender a esa parte o al no ejercicio de tu culto religioso mientras estés en campaña y en funciones como diputado porque cuando tú eres diputado ya sea federal lo local eres un gobernante y los gobernantes deben de hacer la práctica dogmática de nuestra carta magna a lo cual están las 28 garantías constitucionales y dentro de ellas reitero está la libertad de culto la libertad de expresión de manifestación de asociación en la fracción séptima no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59 para cerrar en esta sesión la cuestión de los diputados me voy al artículo 59 para atender las incapacidades aquí habla habla de los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados al congreso de la unión aquí si te marca congreso de la unión hasta por cuatro periodos consecutivos la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes integrantes de la coalición que los hubieran postulados salvo que hayan renunciado perdido su militancia antes de la mitad de su mandato que significa me regreso me regreso a los a la fracción séptima no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59 en el 59 para que lo entendamos de manera puntual cuál es una de las incapacidad que tú no te puedes postular si no es por el partido al que estás al partido político al que estás afiliado o que ve provengas de una coalición si es que en ese en ese momento de esa campaña electoral se realiza una coalición si tú salvo que hayas renunciado perdido tu militancia antes de la mitad de tu mandato eso que significa el instituto el instituto federal electoral o en su caso el instituto el instituto en la materia local nosotros tenemos procedimientos administrativos para omitir la militancia de una ciudadanía de un ciudadano entonces aquí la incapacidad para ser candidato para ser diputado federal o local en ambos escenarios proviene desde que si tú no eres candidato proveniente de un partido político en solitario o por una coalición si es que así lo hizo es decir tú como persona sin la candidatura provenga de un partido político es una incapacidad para ser candidato solamente en la cuestión de las candidaturas independientes pero que tu registro desde el inicio como candidato a diputado por el distrito 2 3 4 o locales 36 34 que sea ese registro haya sido como independiente si no fue tu registro como independiente y fue por la coalición hablemos del mundo actual por la coalición que que generó el pri pan prd por ejemplo esa coalición tiene un nombre la coalición y denominada como este no si tú eres el candidato por el para diputado por esa coalición y a la mitad de tu mandato ya no ya no ya no eres parte de esa coalición pero tampoco has hecho la cuestión de eliminar tu militancia para el partido que tú representabas es una incapacidad si tu registro provino de un candidato independiente a lo largo de estas negociaciones y todo el escenario electoral te haces parte no ya no por independiente sino vas por parte de la coalición entonces renuncias a tu candidatura por el partido independiente y adquieres la candidatura de la coalición no quiero ser específica en estos temas porque no es nuestra materia uno y porque son temas propios del derecho electoral solamente te doy un antecedente de cómo se maneja las incapacidades para ser diputados hasta aquí vamos a cerrar la parte de los diputados y en las sesiones siguientes abordaremos la cuestión de senadores y con esto le daremos trámite a la función del poder legislativo tú ya tienes tu cibergrafía ya la consultaste en este momento te di la fundamentación constitucional y en la actividad que vas a desarrollar en su momento será un cuadro comparativo de lo que te marca la doctrina contra la descripción de lo que te marca la fundamentación constitucional pasa una buena noche éxito bendiciones y estamos estamos pendientes en las siguientes sesiones gracias